En el Auditorium de Policía Nacional Civil se inauguró el curso Conocimientos Básicos en Derechos Humanos dirigido a 60 agentes, donde participó la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos, el Departamento de Capacitación y Desarrollo Institucional de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y la Subdirección General de Prevención del Delito.